Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Nos da mucho gusto estar el día de hoy, comenzar la semana. Tenemos invitadas, invitados, trabajadores, pensionados. Vamos el día de hoy, que es un día muy importante para nosotros, porque hace seis años triunfó nuestro movimiento, el pueblo nos eligió para ocupar la presidencia de la República, hace seis años. Vamos a tratar sobre ese acontecimiento muy importante, pero sin dejar de desahogar la agenda de los lunes con un complemento ahora importante. La agenda de lunes, como ustedes saben, inicia con el informe sobre quién es quién en los precios de combustibles y de alimentos. Y luego vamos a informar sobre el inicio del fondo de pensión que se denomina Pensión para el Bienestar, que es un complemento para que el trabajador, al jubilarse, reciba el 100 por ciento de su salario. Así de sencillo de explicar, porque hicieron reformas en el periodo neoliberal para que el trabajador, al jubilarse, no recibiera su sueldo, su salario completo. Lo van a explicar ahora y van a recibir del 30 por ciento del último salario con las reformas que se hicieron cuando Cedillo y Calderón para trabajadores del apartado A y del apartado B. Luego, en este gobierno hicimos una reforma para que recibieran más. Llegamos al 60 por ciento, pero de todas maneras quedaba el 40 por ciento. ¿Qué es lo que estamos ahora resolviendo a partir del día de hoy para que el trabajador reciba el 100 por ciento de su salario? Es un avance importantísimo que se logra y vienen todos los servidores públicos a informar. Y como dije al final de la conferencia, pues vamos a recordar que llevamos seis años desde que triunfó nuestro movimiento. Entonces, comenzamos con el procurador del Consumidor. Muy buenos días a todas y todos, presidente. Buenos días, secretaria, directora, directores, a todos quienes nos acompañan. Damos inicio, como todos los lunes, con el quiénes tienen los precios en los combustibles. Y el día de hoy me permito informar que la mezcla mexicana de petróleo al día 27 de junio se encontró en 76 dólares con 63 centavos por barril y en consecuencia obtuvimos para ese mismo periodo los precios promedio. En el caso de la gasolina regular, 23 pesos con 75 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium, 25 pesos con 29 centavos. Y en el caso del diésel, 25 pesos con 45 centavos. Una vez más, es una semana donde tenemos cero por ciento de incentivo fiscal para la premium, pero en el caso de la regular tenemos 8.3 por ciento y en el caso del diésel, 5.1 por ciento. Pasando ahora los indicadores de ganancia por marca, esto a nivel nacional, nos encontramos con las franquicias más careras en este periodo, Arco, Oxogas y Acron. Y nos encontramos también con Winstar, G500 y Orsan como las aliadas de las y los consumidores. Esto es las gasolineras más baratas. Vemos en la gráfica cómo Pemex se sigue ubicando en la media de la gráfica. Llama la atención también ubicar a Chevron a continuación de Pemex, una franquicia que constantemente aparecía como entre las mascareras. Vemos que están haciendo algún esfuerzo, pero también llamar la atención de PetroSeven, con quienes tenemos que platicar, porque seguimos viendo precios bastante altos, sobre todo en la zona norte del país. Como lo podemos ver en el caso de la regular, en su estación Petromax, S.A. de Sebenza, Nicolás de los Garza y en la zona metropolitana de Monterrey, con el litro en promedio a 26 pesos con 48 centavos. Esto en el caso de la regular, como pueden ver, tres pesos por arriba del promedio nacional y con un indicador de ganancia de cuatro pesos con 69 centavos. En contraste, por ejemplo, tenemos nada más y nada menos que G500 sin final, S.A. de Seben, ojalá no tengan final, con estos precios. En Teapa, Tabasco, 22 pesos con 49 centavos, un peso con 26 centavos debajo del promedio y solamente un peso con 21 centavos de ganancia. Vemos buenos precios también a lo largo y ancho del país. Un ejemplo importante que quiero mencionar es Oxxo Gas, en la capital del estado de Chihuahua, con el litro de regular a 22 pesos con 82 centavos. Una muestra de varias estaciones que en el caso de Oxxo empezamos a ver que están mejorando precios. Móvil, también en la capital del estado de México, en 22.62. Brist Oil, allá en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara, 22.62. Y franquicia Pemex, en Altamira, Tamaulipas, 22 pesos con 57 centavos. En el caso de la gasolina Premium, otra vez tenemos a Arco, corporativo enervición, Zapi de SB, en Hermosillo, Sonora, 27 pesos con 49 centavos. 2.2 pesos por encima del promedio nacional. Y una vez más, como les mencionaba, tenemos a Petroceben, allá en el municipio de Apudaca, Nuevo León, a 27 pesos con 32 centavos. 3.84 pesos de indicador de ganancia. Pero también tenemos otras estaciones de servicio, en el caso de la Premium, con muy buenos datos. Por ejemplo, la gas en Humán, Yucatán, con el litro a 23 pesos con 49 centavos, 1.8 debajo del promedio. Y tenemos varias que vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, en Puebla, Costco, franquicias Pemex, en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato y Chiapas, Winstar en Chihuahua y Red Petrol en Sinaloa, todas ellas por debajo del promedio nacional. Tenemos también las más altas, en el caso del diésel, una franquicia Pemex en San Pedro Mixtepec, ahí en Oaxaca, 27 pesos con 41 centavos, casi dos pesos por arriba del promedio. Tenemos la gas en Cancún, donde estamos también haciendo algunas visitas de constatación para revisar los precios. Y Arco en Guaymas, Sonora, como que empieza a aparecer una vez más. Guaymas, ya se habían mejorado los precios ahí en Guaymas, pero vamos a estar muy atentos por allá en el estado de Sonora. Y entre los precios más bajos en diésel, otra vez tenemos a Móvil, en la capital del estado de Puebla, con el litro a 24 pesos con nueve centavos. Y todas las que tenemos aquí en la tabla que pueden ver, también por debajo del promedio. Tenemos a Valero, en Altamira, Tamaulipas, a Shell, en San José y Turbí de Guanajuato, G500, en Cárdenas, Tabasco, dos franquicias de Pemex, en Tuxtla, Gutiérrez y La Paz, Baja California Sur, respectivamente. En el caso de las verificaciones, en el periodo del 21 al 27 de junio de este año, atendimos 277 denuncias, realizamos 287 visitas de verificación y o constatación, dos gasolineras se negaron a ser verificadas, una en el estado de Michoacán, otra en el estado de Querétaro y encontramos una gasolinera con irregularidades al dar litros que no eran de al litro, en el caso del estado de Sonora. Pasamos ahora al quién es quién en los precios, en el caso del gas LP, un mercado, como lo hemos reiterado, bastante estable, pero sobre todo en el contexto nacional con precios constantes y generalmente por debajo del mercado internacional, el referente internacional. En el caso de este dato, por ejemplo, para el 26 de junio, el caso del gas que se vende por kilo, lo encontramos, según el referente internacional, en 21 pesos con 75 centavos. Sin embargo, en el contexto nacional, únicamente en 19 pesos con 17 centavos. Para el gas que se vende por litro, en el contexto internacional, 11 pesos con 78 centavos y en el caso nacional, 10 pesos con 35 centavos por litro. En el tema de las verificaciones, específicamente en el esquema de precios implementado en las 220 regiones que determina la Comisión Reguladora de Energía, realizamos 789 verificaciones y en todas ellas nuevamente se cumplieron los precios. Y no sólo eso, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, muchas ocasiones, además encontramos precios por debajo de su respectivo máximo. Por ejemplo, en el gas estacionario, gasificadora del Golfo, allá en la capital del estado de San Luis Potosí, nos ofreció el litro de gas LP en 10 pesos con tres centavos, 59 pesos por debajo de su precio máximo en esa región y otros casos en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Coahuila. Y en el caso del gas en cilindro, el que conocemos y que se expende por kilo, una vez más distribuidora de gas del Cañón, pero en esta ocasión en Villa Guerrero, Jalisco, lo obtuvimos en 19 pesos con 19 centavos, un peso con 22 centavos debajo de su máximo y otros casos en Guerrero, San Luis, Morelos, Chihuahua, Michoacán, entre otros. Como les comentaba, en el periodo del 22 al 28 de junio de este año, de las 789 verificaciones en el caso del gas LP que realizamos, únicamente encontramos en este periodo cuatro con infracción y de 16 lotes de cilindros, que en total estaban 616 cilindros que revisamos, únicamente se inmovilizaron por cuestiones de inseguridad, 11 de ellos. Pasamos ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica y seguimos con los mismos niveles una vez más que a principios de este año en cuanto al índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos. Muy buenos comportamientos, como podemos apreciarlo en la gráfica, tanto en los precios máximos como mínimos. Fue una buena semana, además de que todos ellos se encuentran debajo del compromiso de los mil 39 pesos por canasta y ahora que cerramos el segundo trimestre del año, para esta semana reportamos el precio promedio de la canasta en 811 pesos con 28 centavos. Pasando ahora por zonas, en el caso de la zona centro, esto en el periodo del 17 al 21 de junio, nos encontramos como una pequeña excepción con Walmart Perinorte, aún por arriba de los mil pesos, pero debajo de los mil 39 pesos. En Cuauhtitlán, Nizcali, en el Estado de México, con la canasta en mil 18 pesos con 50 centavos. Pero miren nada más este precio que encontramos de la cadena Chedragui en la sucursal Flores Magón, ahí en la capital de Morelos, en Cuernavaca, el mejor precio que encontramos para esta semana fue de 734 pesos con 50 centavos. También Chedragui en Puebla, Puebla, 741 pesos con 80 centavos, Bodega Urrerá en Querétaro, 764 pesos con 60 centavos. Y en Coacalco, aquí cerca, en el Estado de México, otra vez Chedragui, 770 pesos con 30 centavos. Una zona donde encontramos muy buenos precios. Y en la zona centro-norte nos encontramos con Walmart Express Las Américas, ahí en la capital de Michoacán, en Morelia, ya por debajo de los mil pesos, 954 pesos con 42 centavos. Y encontramos nuevamente en San Luis Potosí a Chedragui con 791 pesos con 60 centavos, por canasta, al igual que en Tonalá, Jalisco, 798 pesos con 40 centavos. También Chedragui y Soriana Super y Soriana Hiper, respectivamente, en Guadalupe, Zacatecas y en Aguascalientes con precios de 835 pesos con 60 centavos y 850 pesos con 60 centavos. En este periodo, del 17 al 21 de junio, en la zona norte, nos encontramos con Walmart, ahí en Tampico, en mil siete pesos con 80 centavos. La central de Abastos de Monterrey, un buen precio, 955 pesos. En cambio, vemos en Aprecio Jardines, esta cadena que es regional, pero a quienes agradecemos están echándole muchas ganas. Una vez más los encontramos en Tijuana, Baja California, en 786 pesos con 50 centavos. Y vale la pena mencionar en esta región, Soriana, echándole ganas. En Chihuahua, 791 pesos. En Tampico, 828 pesos con 70 centavos. En Hermosillo, 835 pesos con 30 centavos. Y en Saltillo, Coahuila, 836 pesos con 80 centavos. Finalmente, en la zona sur, también ya debajo de los mil pesos, en Walmart, Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, allá en Quintana Roo, 997 pesos con 70 centavos. Y en cambio, tenemos a Bodega Horrera, Ciudad Industrial, allá en Centro Tabasco, con la canasta, en 750 pesos con 50 centavos. Y el esfuerzo también se ve reflejado por parte de Soriana, en Veracruz, 794 pesos con 30 centavos. En Solidaridad, Quintana Roo, también ahí mismo, 794 con 70. Y en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, con 801 pesos con 40 centavos por canasta. Muchísimas gracias, que tengan buenos días. Con su permiso, presidente. Precisamente hoy, primero de julio, a seis años del triunfo de la Cuarta Transformación, vamos a hacer reentrega de los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya una realidad en nuestro país, esta reforma importantísima que pretende eliminar estos efectos negativos que tuvieron las reformas neoliberales que nos llevaron a pensiones muy bajas en nuestro país. Agradecer muchísimo para que esto pudiera ser posible. Hubo mucha coordinación de varias instituciones, entre ellas, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, su titular, Rogelio Ramírez de la O, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y también otras instituciones como el Banco de México, nos acompaña hoy aquí el subgobernador Omar Mejía, también el titular de Pensiones Héctor Santana, está con nosotros el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, la titular del Issste, Berta María Alcalde, y también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, SOE Robledo. Iniciamos así con la presentación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos comentado con anterioridad, es importante conocer cuál era el sistema pensionario que teníamos y cómo hemos venido reformando este modelo. Antes de 1997 y antes de 2007, en nuestro país existía un sistema pensionario solidario, donde las cuentas eran administradas por el IMSS y por el Issste, cumpliendo 60 años y 10 años de cotización, podías acceder a una pensión. Este sistema solidario garantizaba, y aquí lo vamos a ver en un ejemplo que hemos utilizado, que un trabajador, una trabajadora que tiene un salario, que tenía un salario de 10 mil pesos, pudiese a través de este sistema solidario jubilarse con 10 mil pesos, es decir, un 100% de rendimiento a la hora, en la última etapa de su vida. Pero, ¿qué sucedió? En 1997, con Cedillo como presidente de la República, en el caso de aquellos afiliados al IMSS, y posteriormente, en 2007, ya con Calderón como presidente, en el caso del apartado B, o de los trabajadores al servicio del Estado, cambió completamente de un sistema solidario a un sistema individual, a través de cuentas individuales, administradas ya no por el IMSS y por el Issste, sino por las Afores. No solamente cambió esto, sino también los requisitos para poder acceder a una pensión. Ahora debías cumplir 60 años y no 10, sino 25 años de cotización para poder acceder a una pensión. ¿Cuáles fueron los efectos de cambiar de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales? Que un trabajador, una trabajadora que ganaba 10 mil pesos, en el mismo ejemplo, en lugar de recibir 10 mil de pensión, estaba recibiendo poco menos del 30%, es decir, 2 mil 700 pesos. Con esta realidad, en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso, una reforma importantísima que tuvo tres cambios fundamentales. El primero es que se aumentó la aportación por parte de los empleadores, de los patrones, pasó de 5% a 13% de manera progresiva. Número dos, se puso un alto al cobro abusivo, altísimo, de comisiones que estaban cobrando las Afores, mucho más que en otras regiones del mundo. Y al poner este alto, este fue el efecto, de un cobro de 1.01 a 0.56%, prácticamente se limitó a la mitad. Tan sólo este cambio ha significado un ahorro para los trabajadores de 40 mil millones de pesos y se proyecta para 2030 un ahorro de 100 mil millones de pesos. Y finalmente, un tercer cambio importante que ha abierto a que muchas más personas puedan jubilarse, es bajar los años de cotización de 25 a 15 años con incrementos progresivos. ¿Cuáles fueron los efectos de la reforma? En el mismo ejemplo, una trabajadora, un trabajador que ganaba 10 mil pesos y que antes de la reforma del 2020 se iba a jubilar con 2 mil 700, ahora se jubilaría con 6 mil pesos. Un incremento importante de casi el doble. Pero como podemos ver, todavía era insuficiente. Por eso la decisión adelante de presentar una segunda reforma al sistema pensionario. Esta reforma fue publicada hace apenas unos meses, el primero de mayo de este año, el Día del Trabajo. Aquí fue informado que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y en esta reforma lo fundamental es que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué cambia? Ahora pasamos de un sistema individual, de cuentas individuales, a uno mixto, donde están las cuentas individuales, pero hay un elemento solidario, un complemento solidario para garantizar que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de su último salario. Aquí podemos ver el ejemplo, la trabajadora, el trabajador que ganaba 10 mil, que se iba a jubilar antes del 2020 con 2 mil 700 y que gracias a los cambios de la reforma de 2020 ya se jubilaría con 6 mil. Hoy, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, se integra a su pensión este complemento que sumado con su pensión da el 100% de su último salario. ¿A quién va dirigida esta reforma? Pues a todos aquellos que han cotizado, que están dentro del esquema de cuentas individuales. Es decir, en el caso del IMSS, quienes empezaron a trabajar después de junio de 1997, y en el caso del Issste, a todos aquellos que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Como hemos dicho, consiste en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio se jubilen con el 100% de su salario. Aquí es importante, como lo podemos ver, señalar que es una reforma que aplica tanto a aquellos trabajadores que están afiliados al IMSS, como a los trabajadores al servicio del Estado, hoy afiliados al Issste. Vamos a pasarle la palabra a Héctor, por favor, de la Secretaría de Hacienda. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso que tiene la característica de que la Secretaría de Hacienda es el fideicomitente y el Banco de México es el fiduciario. Lo que busca garantizar eso es el manejo escrupuloso de los recursos y garantizar que se inviertan de la mejor manera. Ahora, esta lámina lo que muestra es de dónde provienen los recursos y de dónde provendrán. Algunos ya han llegado al fondo, otros estarán en próximos días y semanas llegando al mismo. Los recursos que provienen del INDEP, tanto el 75% de los ingresos que se reciben por incautaciones, como también la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, que está ya en tránsito a ingresar al fideicomiso. Los recursos que provengan de las empresas que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional, un porcentaje de ellas, igual de la Secretaría de Marina. Los adeudos que tienen entes públicos con el IMSS, perdón, con el Issste y con el SAT, así como los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas que tenían administradas las Afores y que corresponden a trabajadores afiliados al IMSS y al Issste. Este es el monto con el que el fideicomiso tendrá a fines de esta semana. Al día de hoy ya tiene 32 mil millones de pesos, pero estos días, el día de hoy y el miércoles, terminará de recibir los recursos para alcanzar un monto inicial de 44 mil 894 millones de pesos, lo cual garantiza el cumplimiento de los dos objetivos del fideicomiso por muchos años, que es el pago de devoluciones a aquellos trabajadores que quieran recuperar su dinero y que estaba como cuenta inactiva, pero de manera muy importante, el pago de complementos que garantiza que todos los trabajadores puedan recibir, si tienen una pensión inferior de 16 mil 777 pesos, el 100 por ciento del ingreso que tenían como trabajadores activos. Este es el componente inicial de cómo están los recursos que ingresaron al fideicomiso, 59 por ciento son de Afore, 14 son de Infonavit y 27 son los que corresponden a la transferencia del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. La que sigue, por favor. Estas son las aportaciones de la Afore, de los trabajadores afiliados al IMSS y al Issste con cuentas inactivas y ustedes podrán ver la distribución y el ingreso que se recibió el viernes 21 de cada una de ellas. Ese fue un proceso que concluyó de manera exitosa y ordenada. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, como ustedes saben, el Congreso de la Unión aprobó distintas reformas en las que encomienda al Banco de México la administración de los recursos del Fondo para el Bienestar. Cabe señalar que el Banco de México también por disposición legal tiene esta facultad dentro de su ley y por lo que funge también como fiduciario de otros fideicomisos, como el Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el Banco de México cuenta con una experiencia sólida en el manejo de estos recursos. Recordemos también que el Banco de México maneja las reservas internacionales, este es el portafolio de activos más grande del país. Entonces, esta es la aportación que está haciendo el Banco de México para la administración de los recursos del Fondo para el Bienestar. El pasado 13 de junio se llevó a cabo la instalación justamente de este fondo. La reunión del comité técnico del fideicomiso del fondo fue el 19 de junio y con esta se aprobaron ya diversas reglas administrativas y jurídicas, por lo que este fondo quedó constituido precisamente desde esa fecha de manera formal en su comité técnico como fiduciario el Banco de México. Les diría también que actualmente hemos recibido recursos hasta por 31 mil 700 millones de pesos que ya están dentro del fideicomiso y por lo tanto ya están los recursos disponibles el día de hoy. El comité técnico aprobó cuáles iban a ser también los lineamientos para la inversión de estos recursos con ejes fundamentales como son, primero, tener los recursos disponibles, es decir, la liquidez necesaria, segundo, tener el recurso preservado en su capital, tener un manejo lo suficientemente responsable para tener un capital asegurado y, por último, también generar rendimientos que son susceptibles de formar parte del patrimonio del propio fideicomiso y de este fondo de pensiones para el bienestar. Recordemos que actualmente también el gobierno federal ya desde hace mucho tiempo funge como también el agente financiero del gobierno, por lo que diariamente nosotros le damos seguimientos a muchos indicadores y tenemos la experiencia dentro del staff para poder administrar este fondo. Algo más que quisiera compartir con ustedes es que el Banco de México dará un estricto cumplimiento al mandato legal que le ha sido asignado en esta tarea y también decirles que va a haber un informe que se va a dar de manera trimestral sobre el estado que guarden las finanzas del propio fideicomiso. ¿Y sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como se comentó, el primero de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el 2 de mayo ya entró en vigor. Entonces, todas las solicitudes de pensión, de las resoluciones por pensión que han llegado desde el 2 de mayo y hasta el 14 de junio que se hizo el corte han sido 335. De estas 335 hay 249 de trabajadoras y trabajadores que recibirán el complemento de este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando aquí de 249 trabajadoras y trabajadores que estaban al amparo de la ley del Seguro Social y que empezaron después de 1997. Un par de datos, 99.2 por ciento de estos beneficiarios recibirán el complemento para su pensión, para llegar al monto de su último salario a través de una afora. Hay dos casos que serán a través de rentas vitalicias. Otro dato importante, de estas 249 complementos, el promedio que se está pagando es de tres mil 975 pesos y la tasa de reemplazo con esto pasó del 57 por ciento para este grupo de trabajadoras y trabajadores a 96 por ciento. Si pueden pasar la siguiente, solamente para detallar y describir un poco de este primer universo que desde luego va a seguir incrementándose a lo largo de los meses y de los años. Va a ir complementos desde 179 pesos, que son pequeños para llegar a este monto de pensión, pero también los hay de 11 mil 160 pesos, que es hasta el momento el más alto que se ha recibido. La siguiente, por favor. Y son 989 mil pesos hasta el momento lo que significa el pago de estos complementos, pero insistimos, pues irá incrementándose a lo largo del tiempo y afortunadamente ya se tienen los recursos. Aquí tenemos dos casos a quienes agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y también por poder compartir su historia, porque de esta manera le damos un rostro y una explicación ya muy puntual a lo que significa este fondo. Y tenemos el caso de la señora Delfina Calderón, que está aquí con nosotros. Ella trabajó durante 55 años, 29 años en el gobierno, 26 años en la iniciativa privada. De hecho, su centro de trabajo cuando trabajaba en el gobierno era aquí, en Palacio Nacional, por lo que nos ha contado en la subsecretaría de Planeación, donde trabajaba como secretaria. El pasado 18 de marzo comenzó su trámite de pensión a los 72 años de edad y después de haber trabajado las mil 247 semanas de cotización con un salario de 12 mil 289 pesos. Sin la reforma, la señora Delfina hubiera tenido una pensión de siete mil 489 pesos, pero gracias a la reforma recibió un complemento de cuatro mil 800 pesos con lo que alcanzaría una pensión equivalente a su último salario. Y está también aquí con nosotros el señor Raimundo Vallejo, que nos acompaña también. El señor Raimundo Vallejo desde los 19 años trabajó en el sector transportista de la ciudad, formó parte de Ruta 100 y fue uno de los primeros conductores del Metrobús, hoy a los 72 años, con mil 18 semanas de cotizar al Seguro Social, obtuvo su pensión. Su salario de 13 mil 77 pesos al mes, sin la reforma hubiera tenido una pensión de cinco mil 628 pesos. Gracias a esta reforma, el complemento que recibe del Fondo de Pensiones para el Bienestar es de siete mil 449 pesos, con lo que alcanzaría una pensión equivalente a su último salario. Algo importante de señalar en los casos que son de personas que cotizaban al Seguro Social es que va a haber ventanillas únicas, hay ventanillas únicas en mil 537 puntos, por un lado en las mil 404 unidades de medicina familiar y en las 133 subdelegaciones del Seguro Social. Además, está la aplicación de mi pensión digital, donde pueden recibir toda la información, conocer los trámites y conocer si son parte de este universo que, insisto, se irá incrementando, que son beneficiarios de este Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muchas gracias. Le paso la palabra a la directora del Issste. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Complementar en el caso del Issste. Bueno, primero decir que en el caso del Issste tenemos ya abiertas 35 ventanillas de atención en las oficinas de representación. Se pueden consultar exactamente las direcciones de estas ventanillas en la página de Fondo de Pensiones para el Bienestar, punto go, punto MX. Ahí también pueden consultar dónde pueden hacer los trámites correspondientes del IMSS. Muy importante mencionar, no es necesario hacer un trámite adicional para poder recibir este complemento. Basta con hacer el trámite ordinario de la pensión que ya se conoce para que se les sea notificado si son o no beneficiarios del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Siguiente. Y algunos números en el caso del Issste. 31 primer personas beneficiarias a partir del día de hoy que van a recibir su complemento por un total, y estos son montos mensuales, de 94 mil 262. No olvidar que este número de beneficiarios va a ir incrementando mes con mes, año con año, tanto en el caso del Issste como en el caso del IMSS. En este caso de las 31 personas, 65 por ciento son hombres, 35 por ciento son mujeres, y el promedio del complemento de la pensión es en este mes de tres mil tres pesos. El complemento más alto que se va a recibir a partir del día de hoy, estos son montos mensuales, es de diez mil trescientos setenta y un pesos, y la tasa de reemplazo pasó del 73 por ciento comparado al salario base que se recibe, ahora se va a recibir el 98 por ciento, tomando en cuenta todos los salarios. Siguiente. Y aquí dos casos, también agradecemos muchísimo la presencia de tres de nuestros beneficiarios que van a recibir este complemento a partir del día de hoy. Voy a dar dos ejemplos en específico, nos acompaña el día de hoy Luis Leonardo Morales Alvarado. Luis Leonardo que va a recibir una pensión de vejez a partir del día de hoy, tenía 25 años de servicio, va a recibir un… bueno, la pensión que hubiera recibido sin complemento hubiera sido de seis mil cuatrocientos seis pesos. El salario base de Luis Leonardo es de dos mil, doce mil doscientos cuatro, no, se va a recibir un complemento de cinco mil setecientos noventa y ocho, es decir, que Luis Leonardo va a poder recibir mensualmente una pensión a partir del día de hoy de doce mil doscientos cuatro pesos. También tenemos el caso de Irma Moreno Pineda, quien nos acompaña aquí también con nosotros, muchas gracias, quien va a recibir una pensión por vejez, los años de servicio, tiene treinta años ya de servicio y ella hubiera recibido antes de la reforma una pensión de seis mil cuatrocientos seis pesos. El salario de Irma Moreno era de once mil cuatrocientos dieciocho, a partir del día de hoy va a poder recibir un complemento de cinco mil doce, lo que va a permitir que Irma Moreno pueda pensionarse con el cien por ciento de su salario base mensualmente, es decir, un monto de once mil cuatrocientos dieciocho pesos. Muchas gracias, vamos a pasar el video. A partir del primero de julio de dos mil veinticuatro, el Fondo de Pensiones para el Bienestar será una realidad. Si tienes sesenta y cinco años o más y cotizas en el IMSS desde el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, o en el Issste bajo el régimen de cuentas individuales, además de tu pensión por vejez, el Gobierno de México te garantiza una jubilación con el cien por ciento de tu salario promedio del último año elaborado. Para recibir tu complemento solidario del Fondo de Pensiones para el Bienestar, no necesitas trámites adicionales. Acude a alguna de las más de mil cuatrocientas ventanillas únicas ubicadas en las unidades de medicina familiar y en las subdelegaciones del IMSS, en los centros de servicio del Infonavit, o si eres trabajador al servicio del Estado, en las oficinas de representación del Issste. Además de asesorarte sobre todo lo relacionado al fondo, en las ventanillas únicas se hará el cálculo de tu complemento de pensión y se gestionará tu pago. Además, si dejaste de trabajar hace más de diez años y no has reclamado tu pensión, ahí mismo puedes solicitar su devolución, así como en la ventanilla de atención de tu AFORE. Recuerda, para solicitar tu complemento, deberás iniciar tu trámite de pensión, entregar la documentación y firmar tu solicitud en la ventanilla más cercana. Si no sabes si tienes una cuenta AFORE, infórmate en aforeweb.com.mx, en Sartel, llamando al 55 13 28 500 o descargando la aplicación AFORE móvil. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Cualquier duda o pregunta, comunícate al IMSS al 800-623-2323, opción 3, Pensionados, o al Issste al teléfono 55 40 00 100. Infórmate en fondodepensionesparelbienestar.gov.mx. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un retiro digno es posible. Y ahora sí, presidente, si nos acompaña a dar entrega, aquí nos acompañan los beneficiarios. Adelante, si nos acompañan. Está con nosotros Delfina Calderón. Por favor, Delfina, adelante. Si le entregan al presidente para que pueda hacer entrega. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfina. También nos acompaña Raimundo Vallejo. Por favor, adelante, Raimundo. Aquí, 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 aquí. Gracias. Está con nosotros también Luis Leonardo Morales, adelante. Y finalmente Irma Moreno, adelante Irma. Y mencionamos también la presencia de José Manuel Ubaldo, muchísimas gracias José Manuel. Gracias. Gracias. ¡Fácil! ¡No, a usted! ¡Muchas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Pues es cuanto, presidente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues vamos a presentar un video para recordar que hace seis años el pueblo de México decidió llevar a cabo un cambio verdadero, iniciar una transformación en la vida pública de nuestro país, lo que conocemos como la Cuarta Transformación, recordando que la primera transformación fue el movimiento de independencia nacional, la segunda transformación fue el movimiento de reforma, al mismo tiempo que se luchó contra la intervención francesa y se logró la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la Revolución Mexicana de 1910. Ahora a nosotros nos tocó llevar a cabo este movimiento de transformación que fue impulsado por millones de mexicanos desde hace varios años, algunos ya se nos adelantaron, pero contribuyeron mucho su movimiento que se hizo desde abajo y entre todas y todos. Y hace seis años, después de fraudes y de varios intentos, se logró el triunfo del movimiento del movimiento de transformación y llegamos a la presidencia de la República. El día de hoy estamos muy contentos porque además hace un mes se volvió a triunfar, se ratificó, ratificó el apoyo del pueblo para que continúe la transformación, porque en seis años, como es mucho el atraso, mucho el rezago que nos dejó el modelo llamado neoliberal, mejor conocido por nosotros como neoporfirista, modelo en donde sólo importaban las minorías y se le dio la espalda al pueblo de México, como se prolongó mucho esa política neoliberal, neoporfirista, que tardó 36 años, pues darle marcha atrás, pues ha significado todo un esfuerzo y se ha avanzado bastante, ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años, se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema de México. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo bueno, trabajador, sin embargo, imperaba la corrupción y sólo se beneficiaban unos cuantos. derechos humanos, eso se ha enfrentado y nos ha permitido liberar muchos fondos del presupuesto, que es dinero del pueblo, en beneficio de la mayoría de los mexicanos. y como resultado de esa nueva política, pues han aumentado los salarios, como no pasaba en 40, 50 años, hay empleo como no sucedía hace 40, 50 años, no se ha devaluado el peso, como no se veía desde hace 50 años, tenemos una economía fuerte y lo más importante de todo lo que más nos llena de satisfacción es de que se ha logrado reducir la pobreza en México, algo que no se veía también en décadas y se ha logrado reducir la desigualdad que era monstruosa, la desigualdad económica y social. Entonces, se ha avanzado, pero falta mucho y ahora el pueblo de manera acertada decidió que continúe la transformación. Bueno, fue muy contundente el mandato del pueblo para que se le dé continuidad al modelo transformador, a la cuarta transformación de la vida pública del país. y yo estoy por terminar en tres meses, concluyo, entrego la banda presidencial y me siento muy contento, ya voy a poder decir misión cumplida y entre otras cosas me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta por primera vez en la historia de nuestro país, va a ser una mujer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y esto garantiza que no va a haber retrocesos, sino que va a continuar el desarrollo de nuestro país con progreso y justicia, crecimiento y bienestar, las dos cosas, desarrollo, que significa el que se pueda crear riqueza, pero también distribuir la riqueza, que no se concentre nada más en unas cuantas manos, sino que se distribuya con justicia y alcance a todos, que se atienda a todos, que se escuche a todos, que se respete a todos, pero que se le dé preferencia a la gente más necesitada. Esa es la filosofía, ese es el humanismo mexicano. Estamos a punto de comenzar la cuarta transformación en la historia de México, que lo que vamos a consumar a consumar viene de lejos y se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compañeros, hombres y mujeres de distintas clases sociales y corrientes de pensamiento que en su momento lucharon por las libertades, la justicia, la democracia y la defensa de la soberanía nacional. Recordamos con admiración y respeto a quienes han participado a lo largo de los años en movimientos sociales y políticos. Recordamos a campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros, defensores de derechos humanos y de otras causas. Aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 en este día memorable, recuerdo con cariño a mi amigo entrañable Chema Pérez Gay, a mi maestro Arnaldo Córdoba, a Luis Javier Garrido, a Hugo Gutiérrez Vega, a Julio Scherer García, a Sergio Pitol, a Elenita Poniatosca, a Fernando del Paso y a Carlos Payán. Y a un hombre extraordinariamente inteligente y comprometido con las causas sociales, Carlos Monsiváis. Nunca olvidaremos a dirigentes sociales, campesinos, obreros, indígenas, mujeres y hombres que fallecieron deseando ver y vivir este momento. Los frutos que ahora comenzarán a recogerse vienen también de la siembra de ideas, del trabajo, de la perseverancia de dirigentes políticos de todos los niveles y de todas las regiones de México, de millones de voluntarios, de brigadistas que visitan casa por casa repartiendo desde hace años el periódico Regeneración. El principal problema de México es la corrupción, que esa es la causa principal de la desigualdad social. Vamos a acabar con la corrupción y aplicar las premisas de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y que sólo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Nuestro gobierno atenderá a todas y a todos, respetará a todos, pero dará preferencia a los pobres, porque en una sociedad desigual como la nuestra es casi imposible conseguir la paz sin que haya justicia y bienestar. Soy un hombre de convicciones y principios. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Juntos, 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 haremos historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ese es el festejo. Pues ya, vámonos. ¿Qué? ¿Cómo se ha avanzado? Esto es lo político, pero es importante. Esto es cómo fue creciendo nuestro movimiento. ¿Cómo se ha avanzado? ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. 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 Estamos por iniciar una etapa nueva en la vida pública y así. Regresa las mujeres. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, felicitarlo a usted y felicitar al pueblo de México por este sexto aniversario del triunfo de la transformación. Mi nombre es Eliane Valadez del canal de YouTube Elite V Oficial. Y mi primera pregunta sería, presidente, ¿cuál sería la evaluación del fin de semana de la gira que tuvo con la presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Y si ya hay alguna fecha para la inauguración de los últimos tramos del Tren Maya. Muchas gracias. Sí, pues llevamos tres fines de semana juntos visitando obras, supervisando del avance de las obras, inaugurando también ya obras. Gracias. 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 que tenga recursos el nuevo gobierno para iniciar las obras, que pueda mantenerse el mismo ritmo de inversión pública para seguir creando empleos. Tenemos trabajando en el Tren Maya 125 mil obreros, uno de los mejores obreros del mundo, que son los trabajadores mexicanos. Y pues ya se va a terminar el Tren Maya, que es tu otra pregunta. ¿Y qué hacer con esos trabajadores? Bueno, ya la presidenta electa tiene sus proyectos nuevos. Por ejemplo, en construcción de vivienda se va a necesitar mucha fuerza de trabajo. Eso es lo bueno de la industria de la construcción. Que tiene un efecto multiplicador, porque se hacen las obras, se generan empleos y se reactiva rápido la economía. Imagínense cuando hay como en Campeche, en Quintana Roo, en el sureste, 120 mil trabajadores de la construcción. Imagínense lo que significa la nómina semanal, miles de millones de pesos que se inyectan al mercado interno. Entonces, se beneficia el comercio, se benefician todas las actividades productivas. Eso mismo es lo que va a llevar a la práctica la presidenta electa. Y en el caso del tren quedamos en que vamos a inaugurar un tramo más, ya está terminado desde Palenque a Cancún y a Playa del Carmen. Y ahora va a inaugurarse a finales de agosto, se va a inaugurar desde Escárcega hasta Chetumal. Y el día 7, 8 de septiembre ya se cierra todo el circuito, porque va a ser de Chetumal, Bacalar, Tulum y Playa Cancún. Ya son mil 554 kilómetros, ya van a estar todas las estaciones y ya van a estar funcionando. Los trenes, ahora hay 16 trenes, pero en total van a ser un poco más de 40 trenes. El septiembre nos van a entregar ya un tren para viajes largos, ya un tren con dormitorios, con restaurante, es el primero. Todos esos trenes se están haciendo en Ciudad Sagún, lo están haciendo también trabajadores mexicanos con la empresa Alston. Entonces, ya acordamos eso, esperemos que la lluvia nos permita trabajar, porque está lloviendo bastante en la península y eso limita el trabajo. Y han habido hasta inundaciones en el caso de Chetumal, que es donde estamos trabajando, pero esperemos concluir. ¿Los otros 40 trenes se traerían paulatinamente ya en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que para septiembre ya van a ser como unos 30, van a quedar pocos para entregar, ya está el contrato y se van a ir entregando los trenes. Entonces, con los que hay ahora alcanza para que se tenga capacidad de transporte. Va a crecer mucho todo lo que son las visitas del turismo a la región, porque es algo excepcional. Es un paraíso, porque estamos hablando de reservas de selva tropical, la reserva de Calakmul se va a ampliar a un millón 500 mil hectáreas. Y es selva con fauna, con animales nativos, venados de pescuinte, armadillo, pavos reales, guacamayas, jaguares, de todo. Pero agréguenle el mar Caribe, agréguenle la laguna de Bacalar, agréguenle las zonas arqueológicas de la gran cultura maya que se están rehabilitando. Estamos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero estamos hablando del territorio de vestigios arqueológicos más importante del mundo. No es sólo Atenas o otros sitios de Grecia, no, estamos hablando de una gran nación, la nación maya. Es Palenque, es Esna, es Chichen Itzá, es el puerto de Tulum. La comunicación con todos los pueblos, la comunicación con todos los pueblos del Caribe, Escalakmul. Además, se están construyendo parques especiales, el Parque del Jaguar en Tulum, hoteles para visitar las zonas. Entonces, va a crecer mucho la afluencia turística por este proyecto y vamos a estar aquí informando. Muchas gracias, presidente. En mi segunda pregunta, presidente, ¿cuál es su opinión acerca de lo que dijo el monero Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, cuando este fin de semana salió lo que llamaron en las redes sociales la defensa de Sergio Mayer, después de que morenistas y también en redes sociales han rechazado su candidatura como diputado plurinuminal al partido? ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidente? Porque se ha causado mucho en las redes sociales al decir que no quieren a Sergio Mayer como plurinuminal porque dicen que no apoya la Cuarta Transformación. Esa sería mi segunda pregunta. Y nada más recordarle, presidente, que hace unos meses atrás usted nos dijo que iba a hacer una gira, pero siempre no va a ser la gira de despedida. Sin embargo, le habíamos pedido acerca de una petición especial para una despedida de los paisanos. No sé si ya tenga algo preparado al respecto, nada más darle ese recordatorio. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que yo no opino sobre esas cuestiones. Y lo segundo, que no soy objetivo. Porque quiero mucho a Rafael. En realidad, no nos metamos. Primero, no debo yo de opinar, es lo mejor. Y lo segundo, pues no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Parajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento, desinteresadamente, es una gente deprimera. Y además es mi amigo, mi amigo, mi amigo. Entonces, no soy objetivo. O sea, ¿para qué opino? Y deseo a todos lo mejor y que no se peleen. Y si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así, amor y paz. Debemos estar muy contentos con lo que hemos logrado. Muy contentos. Yo llevo un mes muy contento. Lo dije ahora que fuimos a un acto. Ando mal de la carrocería, pero traigo motor nuevo. Y la gente también muy contenta, porque la gente, no me gusta mucho el término, pero sí se va a entender, la gente está empoderada, el pueblo, se hizo sentir, se demostró que en una auténtica democracia el pueblo manda. Por eso el desconcierto de algunos, porque pensaban que el pueblo no existía y que lo podían manipular. Bastaba una campaña en los medios de información, de manipulación. Y que ya, si echaban a andar una campaña, como lo hicieron, intensa, Yo creo que la campaña más amplia en redes sociales en contra de alguien fue la que echaron a andar desde enero de este año con la frase presidente narcotraficante. Sí, pero millones de mensajes automatizados, desde luego falsos, pagados, mucho dinero. Y hasta hoy aparece una encuesta. A ver, vamos a presumir, a tirar aceite. Este, el financiero, creo, que siempre nos quitaba. Aceptación, pero mire, 66 es la más alta en qué, en un año, la aprobación. Y muchas gracias a la gente por la confianza. Entonces, ya no funcionan esas estrategias, porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. ¿Cómo en el 19? Entonces, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir informando, orientando a la gente, haciendo conciencia y no hacer a un lado los principios, los ideales, no darle la espalda nunca al pueblo. La política es amor al pueblo, la política es hacer historia y es amor al prójimo. Lo demás es parafernalia, es fantochería, sentirse superior, acumular dinero, poder, títulos, fama. No, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder es humildad. Y es una actividad, la política muy humana, muy contrario a lo que se piensa. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es como el noble oficio del periodismo. No, no porque haya periodistas calumniadores, mercenarios, ya, todo el periodismo es una actividad aborrecida. No, 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 es un noble oficio. Acuérdense, las transformaciones en México se hicieron con los periodistas. En la independencia participaron periodistas, en la reforma sin duda. Entonces, ahí está Zarco y muchos otros. Son los periodistas de la República Restaurada los más inteligentes patriotas que se tenga memoria hasta nuestros días. Y luego los periodistas de la revolución, Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, los hermanos Flores Magón, el del Diario del Hogar, Filomeno Mata y muchos otros periodistas. Entonces, ¿cómo te impulsa la huelga de Cananea de Río Blanco? Pues con el periodismo. A Cananea empezaron a llegar los ejemplares de regeneración que hacían los Flores Magón en Estados Unidos, porque aquí no se podía, porque los asesinaban a los periodistas en la época de Porfirio Díaz. Y era la ley fuga y por eso se tuvieron que hacer el periodismo en Estados Unidos y metían el periódico de contrabando para hacer conciencia en los trabajadores, en los campesinos. Los periódicos, cuadros magonistas como Huaca Calderón, como otros allá en Cananea y los periódicos, los periódicos. Nosotros llegamos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni se dieron cuenta los oligarcas que se sentían dueños de México. Pues llegamos a distribuir 10 millones de ejemplares cada mes del periódico Regeneración y se pueden hacer 10 millones de periódicos, además bien hechos. Por eso hablé de que no soy objetivo con el caso de Rafael Barajá, porque él nos ayudó. Me acuerdo la campaña del ingeniero Everto en Veracruz por la gobernatura, estaba muy difícil, en los años 90, quién nos hizo el periódico para el ingeniero Everto, Rafael Barajá. ¿Cómo se llamaba el periódico? Por ahí debe estar. El colmillo era cruzano. Y era imágenes, caricatura y poco texto, historietas. Entonces, ¿cómo distribuimos 10 millones de periódicos Regeneración casa por casa? La gente, porque decía, se pueden editar los 10 millones, pero ¿cómo se distribuye? La gente voluntariamente, en cada pueblo, en cada colonia, había alguien que su trabajo era entregar el periódico y llegaban a conocerlo, ya sabían quién era y le decía a la gente ¿cuándo llega el nuevo? Y abajo, abajo, abajo. Una vez hicimos una encuesta, no una vez, dos o tres veces, y ya era el periódico Regeneración el más leído, por el que más se enteraba la gente. Entonces, el periodismo es importantísimo. Claro, depende de qué periodismo, porque si hablamos del Reforma, pero no hablemos del Reforma, porque ya es mucho, ya sabemos ya que es un periódico al servicio de las minorías, de los conservadores, pero hablemos del New York Times, o del Wall Street Journal, que nos dedica, por ejemplo, el Wall Street Journal, nos dedica a un editorial lleno de mentiras. ¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales. ¿Cómo se entera el Wall Street Journal sobre los directivos, sobre lo que pasa en México, pues escuchando a Krause y a Castañeda o a Aguilar Camín? Entonces, están completamente, completamente equivocados, ahora sí que vuelan, inventan. Estamos hablando de contenidos y de objetividad. Ahora, en cuanto a intereses, esa es otra cosa. Igual es si yo nada, pues yo creo que lo deben de estar leyendo en el mundo, el cero, 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 el punto cero, 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 uno. Entonces, nada, una minoría. Que es todo lo que también ya tenemos que tomar en consideración. Yo aquí es porque lo estoy mencionando, pero estoy seguro que el 99 por ciento de los mexicanos no sabe que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces, es un poco lo que sucedió con la elección, que, pues, ¿quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Universal? No, con todo respeto, o sea, ¿cuántos? Una periodista de Reforma que dice, estoy sorprendida porque viajé antes de la elección de España a México en un avión, en un avión, en clase premier, y todos íbamos a votar por la señora Xochitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase premier de Madrid a México. Como el otro, pues sí, en el campo de golf Chapultepec, todos estábamos, sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, hay otros mexicanos. Entonces, su mundo los hace ensimismarse y por eso las equivocaciones. Entonces, ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó con inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. Bien, no puede haber un partido único, no debemos de aspirar a un partido de Estado, no debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había y sobre todo entender que la democracia democracia no es sólo una fachada, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal. Cuando el pueblo manda, ¿qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos, yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Ahora es un gobierno cada vez más democrático y ese debe ser el propósito, democracia auténtica, verdadera, que sea el pueblo. Yo me siento muy orgulloso porque hay 35 millones de familias en el país, 35 millones de familias somos, y ¿30 millones? a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca creo, a 30 millones le llega, cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Aseguye los programas sociales esta gran fundación que tuvo su movimiento? A varios factores, lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción, escribí libros sobre eso y cuando llegué me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba, una obra que costaba 100 millones, la cobraban en mil. Y así por el estilo, los lujos en el gobierno, cuando llegó la presidencia tenía un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron en el sextenio pasado, sólo en servicio de internet siete millones de pesos, siete millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionar. Se olvidó, pero los expresidentes se llevaban cinco millones de pesos mensuales de pensión. Aquí estamos entregando las pensiones, trabajadores 10 mil pesos. Cuando en total los expresidentes, cinco millones, seis mil millones costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Ese fondo de ahorro que tiene todavía el Poder Judicial lo tenía el Ejecutivo. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos al mes, un alto funcionario, se le aportaba o dejaba 20 mil de ahorro cada mes, y el gobierno le aportaba 20 mil, de modo que ahorraba 40 mil cada mes. Cuando terminaba, se llevaba todo ese dinero. Entonces, ¿cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro especial para altos funcionarios públicos? Lo mismo, seis mil millones. Entonces, ¿por qué ganamos? Ah, porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayores, nos permitieron dar pensión a personas con discapacidad, nos permitieron otorgar 12 millones de becas a estudiantes pobres. Porque ganamos, porque la gente fue atendida, la gente sabía de que había corrupción, eso sin duda, pero nunca, nunca había podido sentir, constatar el efecto nocivo, dañino de la corrupción, sino de la corrupción, porque no recibía nada o muy poco y empezaron a recibir. Dice, bueno, ¿y cómo? Sin endeudarnos. Pues, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dice, ¿cómo es que alcanza ahora y no alcanzaba? Pues, ¿cómo va a alcanzar si se dedicaban a robar, a saquear? Esa era la decadencia del país y además a engañar a la gente con el control de los medios de información o de manipulación. Decían, por ejemplo, que no podían aumentar el salario porque si aumentaban el salario iba a haber inflación, por la gráfica del salario, porque hay que estárselos recordando. Desde que empezó el periodo neoliberal, los salarios en vez de aumentar en términos reales se desplomaron. perdió el salario como el 70 por ciento de su poder de compra. y con el cuento de que si aumentaban el salario iba a haber inflación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Aumentamos el salario? No hubo inflación, tengo una inflación de 4.6 normal. ¿Por qué ahora dicen? Pues sí, fueron los programas de bienestar. Sí, 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 claro, fueron los programas de bienestar. Pero ¿de dónde se obtuvo el dinero para financiar los programas de bienestar? Cortando de tajo con la corrupción. Y fueron los programas de bienestar, pero también fue el aumento al salario, pero también fue la construcción de obras y la creación de empleos. México tiene menos desempleo que Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos 2.6 de desempleo, Estados Unidos está la de 3.9. ¿Desde cuándo? Ya lo dije, pero lo repito. Ahora que hubo un poco de nerviosismo en la cuestión cambiaria, porque no lo esperaban, porque también los analistas le creen al financiero y le creen a la reforma y le creen a los expertos. Y ellos decían, sí va a ganar la presidencia el movimiento de transformación, pero no va a ganar la mayoría en el Congreso, no va a ganar en la Ciudad de México, no va a ganar en Veracruz. No, no es Veracruz. Qué bárbaro. Toda una campaña y estaba empatado Veracruz, supuestamente. Pero los portafolios de dinero, me imagino, para los medios, dinero y dinero para la guerra sucia en contra de Rocío y el Reforma y el Universal y Televisa. Y resulta que ahorita pones cuánto sacó Rocío, pero miren el salario. Desde el 88. Cuando empezó a crecer China, se empezó a decir que una de las ventajas comparativas de China era que pagaban muy poco de salarios. Resulta que todavía China tiene mejores salarios que México. cuando estábamos aquí cuando estábamos aquí y es cosa de verlo, el salario mínimo de México era más bajo que el salario mínimo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Lo más injusto, estos tecnócratas, corruptos además, mentirosos, le hicieron muchísimo daño al pueblo de México. ¿Y qué esperaban ahora que el pueblo les aplaudiera y como los que viajaron de Madrid a la Ciudad de México en los asientos de lujo iban a votar todos que nos fuéramos nosotros? Pues no. Ahí está el resultado. Y ponlo de Veracruz, porque yo creo que pues sí, pero se han de haber llevado como mil millones los medios, mil millones, se rayaron y miren el resultado. Y todavía estoy esperando el informe de Claudia que es González, de cuánto manejó, quién pompó, quién pompó campañita, quién pompó, o sea, quién aportó dinero y cómo lo usaron, cuánto destinaron a la guerra sucia, porque no informan. Pero bueno, ya nos fuimos por otros lados. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Lancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de la reforma al Poder Judicial, si esta reforma no contemplaría, porque es el sistema judicial completo, las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Esto se lo pregunto, porque los números son muy fuertes de que la Fiscalía no está funcionando. En el 2022, de 2.2 millones de carpetas, sólo 96 mil 500 casos, el 4.3 del total de las fiscalías, se logró que un juez dictara algún veredicto, dictara vinculación a proceso o cualquier cosa. No, la gente pues va y no tiene confianza. Estos datos son del Inegi, estos son del 2022. Los índices de confianza de los ministerios públicos a nivel federal son mejores que a niveles estatales, sobre todo en, por ejemplo, en Guanajuato, que hay un fiscal que lleva, aunque terminó con 15 años, con unos resultados terriblemente malos y también los jueces tienen como pretexto que no están bien integradas las carpetas para no hacer caso de las denuncias que se hacen. Esto se tiene que corregir porque hay un estudio del Banco de México, precisamente del Banco de México, que la inoperancia de todo el sistema judicial, no sólo del Poder Judicial, afecta a la economía, le quita hasta dos puntos del PIB a la economía por la ineficiencia del Poder Judicial porque no hacen, no sólo son los casos penales, están los casos mercantiles, los de administración que se tardan años y pues hay restaurantes que no pueden abrir porque no hay un fallo de los jueces y se van a segundas instancias, está lo de los que no pagan impuestos, años, años están así sin pagar impuestos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial luego podría continuarse con las fiscalías, son procesos. El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario indispensable por la corrupción que predomina. Nosotros lo vemos aquí en un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación, pero un juez en 24 horas lo detienen y en 24 horas para afuera. El hijo del jefe de uno de los de Santa Rosa de Lima de Santa Rosa de Lima de Guanajuato el hijo 24 horas afuera. Y así en el caso también de los delincuentes de cuello blanco si hay influencia salen. bueno fueron capaces de anular por completo una reforma del poder legislativo. Dos magistrados entonces sí hace falta ya un cambio del poder judicial ellos los del poder judicial alegan de que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa, pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces un juicio práctico, no se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo, ¿por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al Ministerio Público oye, estás mal aquí, aclárame esto, no que utiliza eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo, tantas cosas. por eso es necesaria la reforma al Poder Judicial y luego a las Fiscalías, a las Procuradurías y Ministerios Públicos y limpiar todo el Poder Judicial, porque sí son las dos cosas. El caso de las Fiscalías es el que se presenta la denuncia y ahí también hay otra excusa de siempre y ahora más y es real. reciben la denuncia y no le dan trámite, tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite, pero el Ministerio Público Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal y el juez no le da trámite para solicitud. Ese es la queja ahora de la Fiscalía General. Les voy a poner un ejemplo. Ya hablé de esto, pero ayuda mucho a entender. yo no sabía como la mayoría de los mexicanos de que García Luna había iniciado su carrera en el CISEN, en el sistema de espionaje que se creó cuando Salinas. Yo no lo sabía, siendo presidente y además con muchos años de lucha y cuestionando los abusos de autoridad del CISEN, no sabía que cuando llega Salinas en el 89 entra al CISEN jovencito García Luna. Me he puesto a pensar y hasta lo escribí, si lo sabía Calderón. yo no. Sí, yo lo supe hace seis meses y pero tampoco sabía lo que les voy a decir de que se se forma ahí García Luna y llega a ser subdirector operativo y cuando asesinan a Colosio hay un segundo tirador y ese segundo tirador con una investigación reciente se demuestra o ya desde entonces pero se había ocultado y se hace el análisis de su participación se le encuentra que sí tenía pólvora en la mano que sí había disparado y ese segundo tirador era del CISEN agente del CISEN y García Luna va yo tampoco sabía y va de México a Tijuana y lo liberan es el que lo libera se reinicia la investigación y la fiscalía me informan me sorprendió ¿cómo? porque siempre pensando en que el presidente puede decir no yo digo no pues si tienen la investigación ustedes son autónomos ni modo que les voy a decir no 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 actúe me convierto yo en cómplice en cubridor les dije sí que se lleve a cabo el proceso y solicita la fiscalía por eso es interesante el asunto solicita la orden de aprehensión al juez la orden de aprehensión del segundo tirador y el juez niega la orden de aprehensión pero no sólo la niega pensando porque hay gente pues muy confundida para decirlo elegantemente pensando de que era yo el que quería este vengarme o hacer un escándalo político con este asunto declara el juez y está por escrito le dice al ministerio público este es el presidente que quiere utilizar este caso con propósitos políticos y no vamos a permitir este no se va a dar la orden de aprehensión y no la dio entonces ¿qué hace la fiscalía? pues impugna ¿no? pero hasta ahora no ha habido nada entonces si los ministerios públicos hacen mal en ocasiones las carpetas de investigación pero cuando las hacen bien o estén mal hechas de todas maneras el que decide es el juez y aquí el problema que tenemos que más nos ha afectado es el asunto de los jueces de magistrados y de ministros ministros que con todo respeto están para proteger los intereses de los potentados el ministro que por ejemplo guardó en su cajón que no tenía por qué pedir que le dieran un expediente de una empresa que debía impuestos o que debe impuestos pide el expediente el ministro para guardarlo y lo tiene nueve meses guardado y quién sabe cuánto tiempo más lo iba a tener ahí a lo mejor esperando a que yo me fuera pero como se denuncia no le queda más que sacarlo y en efecto hasta sus propios compañeros dicen esto no nos corresponde a nosotros esto es un asunto que tiene que resolver el tribunal así es mi abogada mi asesor pero no descartar porque también los ministerios públicos la policía ministerial y la policía y la policía ministerial limpiar de corrupción y buenos ministerios públicos también que que no sólo le den curso a las denuncias donde hay abogados famosos de por medio o hay influyentismo sino que cualquier ciudadano que presenta una denuncia sea atendido y le den celeridad que la justicia sea pronta y expedita pero son procesos llevan tiempo lo importante es iniciarlos que no haya inmovilismo ahí está la historia que es la maestra de la vida padre hidalgo padre de nuestra patria proclama la abolición de la esclavitud y muchos piensan que la esclavitud se abolió en 1810 pues no fue la proclamación de la esclavitud le costó a él que lo asesinaran que le cortaran la cabeza y en escarmiento exhibieran la cabeza su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato porque estaba atentando contra el poder oligárquico dando un mal ejemplo cuando estaba actuando como un verdadero cristiano cura rebelde y bueno es el padre de nuestra patria que fue excomulgado fíjense lo que es México y su historia por eso a Hidalgo se le recuerda mucho y se le quiere mucho y por eso el grito de independencia es la fiesta cívica más importante del país no es la consumación de la independencia que fue en 1821 sino fue el inicio el grito de independencia lo que se conmemora porque no es lo mismo Hidalgo que Iturbide Iturbide quería ponerse la corona imperial Hidalgo lucha por los pobres lucha en contra de la esclavitud bueno pero no hay abolición de la esclavitud en los hechos todo el siglo 19 hubo esclavitud no cambió ni con la independencia se logró la independencia política pero la estructura de dominación económica social permaneció intacta en las haciendas habían pues peones acasillados y hasta si un una hija de un peón quería casarse tenía que pedirle permiso al amo no podían salir de la hacienda y el amo tenía la facultad de castigar al peón de azotarlo sí nefasto el derecho de pernada todo eso bueno pero la idea se mantiene y viene la revolución 100 años pasó 100 años y en 1914 1915 cuando triunfa el movimiento revolucionario que se expulsa a Huerta se divide en los revolucionarios Villa Zapata Carranza Obregón se va Carranza y Obregón a Veracruz y Villa y Zapata toman aquí la ciudad y por el empuje del movimiento zapatista y villista tienen los carrancistas que tomar medidas también radicales empujados por el villismo y por el zapatismo y en Veracruz se promulga la ley agraria del 6 de enero de 1915 que es el antecedente al artículo 27 constitucional para devolver la tierra a los campesinos restituirle las tierras a los campesinos eso se hace en Veracruz y en Veracruz también se inicia la abolición de la esclavitud la libertad de los piones acasillados de las haciendas que se da en todos los estados casi al mismo tiempo leyes en contra del pionaje y de la libertad de los piones en las haciendas cuentan los antiguos que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirle a los piones que ya eran libres los piones que ahí estaban enterrados sus padres y sus abuelos bisabuelos tatarabuelos que no sabían otra cosa no sabían qué era la libertad en vez de ponerse alegres se ponían a llorar tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como mujeres y hombres libres entonces son procesos sociales que llevan tiempo si iniciamos con la reforma al poder judicial ahora si se inicia ahí va lo importante no le hace que lleve tiempo pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor pensando en nosotros a lo mejor a nosotros ya no nos toca verlo es lo más probable pero vienen las nuevas generaciones no van a ver nuestros hijos nuestros nietos y hay que pensar en las nuevas generaciones como alguien dijo ¿no? un estadista no está pensando en la nueva elección sino está pensando en la nueva generación en las generaciones futuras que eso es lo que nos toca ya nosotros ya vamos de salida ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto pero hay que pensar hacia adelante y yo termino diciéndoles que veo un futuro para México bueno este por venir de justicia de democracia de auténtica legalidad auténtico estado de derecho muy bien México es de los mejores países del mundo están malas las comparaciones son de mal gusto y más cuando se trata de quien gobierna un país pero pónganse a pensar cómo están los otros países México es de lo mejor ofrezco disculpas a todos los países hermanos pero no hay en Asia un país así que esté atravesando por un momento de transformación un momento estelar en su historia no hay en Europa a ver díganme un país europeo que tenga la situación que tiene México hoy en nuestra América en toda América no nada más lo que comentamos al principio la forma que se está llevando a cabo la transición en donde la manera en que votaron 60 millones un poco más de mexicanos se elige a más de la mitad de los presidentes municipales congresos locales diputados federales senadores gobernadores la presidenta de la república sin problema de nada y tenemos que seguir así por eso que viva México y vámonos a desayunar una segunda pregunta porque está lloviendo sí está lloviendo y vamos a dicen los expertos que ya mañana no va a llover que nada más va a estar nublado vamos a ver no 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 es una celebración en el campo Marte se suspende hoy por la lluvia y la vamos a hacer mañana mañana terminas los los pues tengo una agenda bastante cargada tenemos lo de salud hoy que hay que informarles mañana les toca y tenemos otras cosas muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades a ustedes gracias y realizando a los de nosotros si eso es muy importante muchas felicidades muchas felicidades gracias gracias